Empezamos agradeciendo a FIU y al centro Adam Smith, agradeciendo la presencia del presidente Osvaldo Hurtado, que ha venido especialmente desde Ecuador para este evento tan importante. Importante porque por segunda vez se ha puesto en inglés y se difunde a través de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, en Nueva York, un proceso que marca la historia de las Américas en el siglo XXI, que es la existencia de dictaduras, la existencia de regímenes con presos políticos, con tortura, con exiliados políticos, con persecución, regímenes que han convertido sus países en narcoestados, que trafican con todo lo que pueden, que son organizaciones de crimen organizado transnacional y que amenazan a toda la región y al mundo. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que como ha expresado el presidente Hurtado, él puso por primera vez en expresión de estudio sociológico-político, señalando valientemente desde el Ecuador, cuando Correa era dictador, la existencia de ese sistema dictatorial, nacido de la expansión de la dictadura más antigua, que es la dictadura de Cuba, que estableció sus mecanismos y su know-how en países de América Latina. Bueno, quiero primero ponderar la personalidad del presidente Hurtado como un extraordinario promotor y defensor de la democracia, como un defensor de la política, que es una de las categorías y de las actividades desprestigiadas y venida a menos, por acción de asesinato de la reputación institucional que le interesa a las dictaduras contra la actividad política, porque cuanto más mejor y más amplia es la política, menos posibilidad de dictadura hay. Osvaldo Hurtado también es un gran defensor de los partidos políticos, que son los instrumentos de la acción política para sostener, para defender, para resolver los temas en democracia. Además de eso, es un gran sociólogo y su obra tan extensa así lo certifica. Podemos coincidir en muchas cosas y discrepar en otras con el presidente Hurtado, pero el aporte que él hace al análisis de la democracia en las Américas es fundamental, porque permite clarificar el eje de confrontación del siglo XXI en las Américas y en el mundo, que no es un eje de confrontación de la disputa del capitalismo contra el comunismo, que fue superado con el triunfo del capitalismo el siglo pasado, que no es un eje de confrontación de los países desarrollados contra los no desarrollados, es un eje de confrontación de la dictadura que es crimen organizado contra la democracia, que es ejercicio y defensa de la libertad. Y esto es tan mundial que lo estamos viendo con la invasión de Rusia a Ucrania. El eje de confrontación mundial por la invasión de Rusia a Ucrania es dictaduras contra la democracia, por eso alrededor de Rusia está alineada la dictadura comunista de China, está alineada la dictadura nacionalista de la propia Rusia, la dictadura teocrática de Irán, la dictadura de Corea del Norte y las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo de las Américas. ¿Quiénes respaldan la invasión de Rusia? Los países, los gobiernos, los regímenes dictatoriales. ¿Quiénes están del otro lado? Los países democráticos, y eso no es sino el reflejo del primer inicio que hizo Osvaldo Hurtado, diciendo, señores, hay dictaduras en las Américas, y certificó eso con gran destreza sociológica y política. Yo quiero hacer algunos apuntes sobre el libro de Osvaldo Hurtado y sobre la influencia que este libro tiene y ha de tener ahora en inglés, en su segunda edición en inglés, en las universidades, en la política y en el pensamiento, de los Estados Unidos y del mundo anglosajón. Primero, no hay que hablar de América Latina, hay que hablar de las Américas. El mejor momento para la democracia y para las Américas se dio con el inicio de la Cumbre de las Américas, la primera cumbre, aquí en Miami, en Estados Unidos, en el año 1994, como resultado de una política formulada por el presidente republicano Bush I y ejecutada por el presidente demócrata Clinton, que puso en marcha una política que dio lugar después de la Cumbre de Quebec a la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del 2001, firmada en Lima, que el presidente Hurtado ha mencionado. Pero lamentablemente ese mismo día, ese 11 de septiembre, se produjo el atentado terrorista contra los Estados Unidos, que terminaría siendo la causa para que Estados Unidos abandone esa política exterior y derive en las guerras contra la dictadura, permitiendo el crecimiento de ese proceso dictatorial que hoy día controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que ha establecido gobiernos paradictatoriales en el México de López Obrador, en la Argentina de Fernández, Kirchner, en Colombia con Petro y en Brasil con Lula, que es uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo. O sea, hay que hablar de las Américas. Las Américas tienen que volver al momento en el cual se planteó que el desarrollo de las Américas era posible en base a tres principios. La democracia, el desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico y el libre mercado. Y eso lamentablemente quedó reducido al libre mercado de América del Norte con el tratado de Estados Unidos, México y Canadá y no se pudo expandir sino a tratados bilaterales de Estados Unidos con países como Colombia o como Chile, pero no más allá. Segundo, hay que rescatar el concepto de que la dictadura no es de derecha ni es de izquierda. La dictadura no es un proceso ideológico, es un proceso criminal. Dictadura es crimen, dictadura es delito, porque en dictadura se violan los derechos humanos, se encarcela, se tortura, se exilia, se roba, se produce narcóticos. La dictadura es crimen organizado y de ahí el tercer aporte. Hay que separar el crimen organizado de la política. No puede ser que los líderes políticos estén rozando, tolerando y aceptando a los líderes del crimen organizado en las mismas cumbres internacionales, en las mismas reuniones de presidentes sin discriminación alguna. Separar el crimen organizado de la política. Finalmente, pedirle a los líderes de los países democráticos y en esto yo quiero ser más optimista que Osvaldo, creo que se pueden hacer cosas importantes para terminar las dictaduras. Hay un ordenamiento jurídico internacional que nunca existió antes de ahora. Está en las Naciones Unidas, está la Carta Democrática Interamericana, está el Tratado de Roma contra los crímenes de lesa humanidad y está la Convención de Palermo firmada el año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional. Crímenes de lesa humanidad y delincuencia organizada transnacional son instrumentos que tienen que ejecutar los líderes democráticos de las Américas y el mundo. Porque no hacerlo es complicidad, es omisión. Y el peor de los pecados es el pecado de omisión. Es el pecado en el cual la gente que está obligada a cumplir en función pública obligaciones internacionales no lo hace. Y todos los líderes democráticos de las Américas están en deuda con los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua por esa razón. Termino felicitando al presidente y diciéndole que vamos a difundir fuertemente su obra que tiene 13 años, tiene 11 años de haber salido por primera vez y que ahora viene mejorada y con un gran tema de discusión que es El Salvador. ¿Qué veremos? Yo creo que El Salvador es un tema en discusión porque, por raro que parezca, a quien llama a dictador en El Salvador el presidente es un luchador contra el crimen organizado. Veremos en qué queda. Yo lo dejo como proceso en desarrollo. Cuando lo veamos metido en el narco, cuando lo veamos metido en tortura, cuando lo veamos metido en persecución internacional y veamos salvadoreños llenar los pueblos de América, de repente yo me animé a trasladar al presidente de El Salvador a una categoría tan definitiva como la que ha establecido el presidente. Pero gracias Osvaldo, muy amable. Gracias.